La ley establece que tienen que elegirse decanos, pero el estatuto dice que todavía no, hasta febrero de 2017. Entonces, en ese aspecto, pues a veces hay unos desencuentros que son normales. Hace poco más de un mes, Orlando González Nieves asumió las riendas de la Universidad Nacional de Trujillo y pese a este corto tiempo, las trabas en su gestión ya empezaron. Según señaló, hasta el momento no se ha podido elegir a los nuevos decanos porque los vigentes cuentan con resolución que los avala hasta el año 2017. Por esta razón ha solicitado la intervención del Congreso de la República y de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Pero sí es un problema que tiene que ver con la gobernabilidad, la gobernabilidad de la universidad. Y nosotros queremos, y por eso hemos ido a Zunedo y hemos ido al Congreso, para que se complete el proceso. Que se complete el proceso, que nosotros queremos que se decude el Consejo Universitario a la ley. Y la ley estipula que el Consejo Universitario ahora tiene que ser integrado solo por un cuarto de los decanos. Además, la máxima autoridad de la UNT sostuvo que buscará implementar un nuevo sistema de control para los docentes y alumnos y señaló que en el futuro la marcación a través del reloj biométrico desaparecerá. También informó que desde el próximo año se pondrán en marcha nuevos mecanismos de control en la elaboración de los exámenes de admisión. Para nosotros la más adecuada sería la que nos estamos proponiendo, ¿no? El control por digital, como ocurre en otras universidades. Por ejemplo, en otras universidades yo entro al aula virtual, enciendo mi máquina, pongo mi código, ya estoy con la asistencia. Incluso en la misma máquina yo tengo que poner los temas que he desarrollado, que se llama el aula virtual. Tras dar alcances positivos de su gestión como la firma de importantes convenios con otras universidades prestigiosas del país. González Nieves también se pronunció sobre la polémica contratación de dos empresas de seguridad en la gestión anterior. Fue algo nunca visto en la universidad. Unos cuidaban afuera y otros cuidaban adentro. Las dos empresas estaban trabajando a la vez. A la primera empresa no se le ha pagado enero, febrero y marzo. Y entonces nosotros hemos resuelto el caso contratando, porque la ley nos permite una empresa temporal, que es una tercera empresa, pero es solo por tres meses. Orlando González dio a conocer esta propuesta de control a docentes y alumnos, como respuesta el secretario del Sindicato de Trabajadores Administrativos Segundo Castillo, quien señaló que el rector estaría detrás de la propuesta de dejar sin efecto la marcación a través del reloj biométrico.